¿Busca ropa interior durable? Consulte la revista del consumidor de febrero, en donde viene el estudio de calidad de las principales marcas. Además, ¿cuáles fueron las bebidas alcohólicas adulteradas en la verificación que se realizó a más de un millón de botellas? Y para un baño a gusto, conozca la calidad de 52 calentadores de agua. Y las tecnologías de queso panela, jamón cocido, pizza y cajeta. Revista del consumidor, una publicación de Profeco para usted, consumidor. ¡Gracias!